Esta noche Esta noche Esta noche solo quiero tocar tu canción Que todos sepan que me muero Que tengo ganas de gritar Que nada podrá ya parar este amor Este amor Hoy yo me quedo bailando en la vereda Dando vueltas, saltando hasta las estrellas Acurucándote al decir tu nombre Como si fuese el primer hombre que amó Que amó Esta noche Esta noche Esta noche Solo quiero tocar tu canción Que todos sepan que me muero Que tengo ganas de gritar Porque nada podrá ya parar este amor Este amor Este amor Siempre que amó Que amó Esta noche Esta noche Esta noche Toda la noche Esta noche Toda la noche Toda la noche Esta noche Desde la noche accidente Toda la noche Toda la noche Toda la noche